Poder someterme a las preguntas que ustedes crean pertinentes a la hora de interrogar sobre el hecho que, en principio conmocionó el 21 de marzo por la cantidad de cocaína ya en un auto, en mediaciones de calle San Fernando e intersección calle Corrientes. La camioneta, una onda HRV, una CRV, no recuerdo bien, disculpenme, con el hallazgo de 40 kilos de cocaína y someterme a las preguntas pertinentes que quieran hacer respecto al operativo efectuado hace 48 horas. ¿Cómo se llegan a estas personas? Bueno, en virtud de que tuvo como génesis esta camioneta hallada con cocaína en su baúl, personal de gendarmería a cargo de la unidad de investigaciones comandada por el comandante Pucheta y su equipo han trabajado muy bien, minuciosamente, sobre algunas puntas obtenidas dentro de esa camioneta. Voy a entrar mucho en detalle con la cuestión de la investigación. A raíz de, bueno, hilos de fechas y elementos que se encontraron, que orientaron a la unidad de investigación, bueno, se logró dar con una organización que traficaba cocaína, o sea, en encomiendas, en principio, y triangulaban la venta de Orán a Rosario y Rosario al resto del norte, concretamente Chaco y Corrientes. En el operativo, bueno, esto tuvimos el acompañamiento, y hay que destacar, de la jueza Niren Perger, que confió en esta hipótesis y efectuó el control debido, pertinente, en base a las medidas que hemos solicitado, exigidas también por la investigación, y, bueno, logramos, luego de seguimientos y demás modalidades y métodos de investigación que llevamos a cabo por Gendarmería, bajo control jurisdiccional, logramos dar con un operativo, un procedimiento también de la misma modalidad, de tráfico de cocaína en encomiendas, donde fueron interceptados en Basair, ¿no?, ya con el conocimiento previo de que iban a circular por allí, el personal de Gendarmería Basair terminó interceptando la carga. También destacar, disculpe, también destacar el acompañamiento de las distintas agrupaciones de Gendarmería, tanto de la provincia de Santa Fe, como la provincia de Corrientes, la provincia de Chaco, sin dudas, y el destacamento de Gendarmería en Salta. ¿Cuántos son los detenidos? Los detenidos, en principio, son cuatro. Una cuestión de la prudencia y la investigación, podría darle más, ahondar más detalles, porque, bueno, hay una idea de la Fiscalía en todas las investigaciones de siempre ir por cadenas de tráfico mucho más relevantes, ¿no? Tenemos la identidad de las personas que han enviado la droga y aquellos que estaban sindicados como quienes iban a recibir la droga, ¿no? Pero, bueno, eso no quiere decir que sean dos personas o eslabones menores de esta cadena de tráfico. Estamos hablando que son 41 kilos de cocaína los abandonados a los que adosamos. Estos cuatro kilos, trescientos aproximadamente, que fueron incautados en Basahí, ¿no? Fiscal, la camioneta fue abandonada en ese lugar. Usted dijo allá. Sí, abandonada. ¿Usted cree que usted lo venía siguiendo y alguien ha dado toda esta situación? ¿Eso se está trabajando ahí también o no? Bueno, desconozco los pormenores de eso en el que está sometido a investigación producto de, bueno, la actividad investigativa de la Gendarmería misma. Yo me voy a someter, independientemente, que haya un apunte de investigación a profundizar de los informes que me eleva a Gendarmería. ¿No? ¿Cómo confiar en los elementos que me informa a Gendarmería? Exactamente a ocho cuadras, más o menos, fue un cuadra más o puede ser, fue porque se abandonó, literalmente, fue abandonada por ahí. El tema es que está brindado cámaras acá. Sí, bueno, independientemente de eso, nosotros no descartamos ni un tipo de hipótesis. Se han requerido cámaras al, hay un establecimiento, un jardín, del cual, bueno, lo que me voy informando a Gendarmería es que, bueno, al menos no se logra advertir nada de las cámaras adyacentes o cercanas. Y no recuerdo si el jardín no contaba con cámaras. ¿Una guardería? ¿Una guardería? ¿Una guardería? Perdón, perdón. Perdón. Perdón no es apropiado, voy a ponerle cifra. Disculpen. Bueno, por ahora tenemos eso, que esta es la organización que estaba atrás de estos 40 kilos de cocaína, ¿no? En base a los elementos que hallamos en la camioneta que logramos dar con él. En principio con estos cuatro interantes de la banda, no descartamos que haya más, ¿sí? ¿Tiene antecedentes? Bueno, eso es un trámite que se va con el propio correo del expediente a raíz de los pedidos que se efectuarán en el Registro Nacional de Residencias. Veremos, ¿no? Esto tiene 48 horas, recién logramos con estas personas hace 48 horas. Y de ahí en más, con una prudencia de la investigación, ir actualizando la información sobre... Los abuesos siguen atrás de los... O se secuestraron varios elementos como documentales, teléfonos, que se han efectuado aproximadamente 5 o 6 allanamientos en la provincia de Corrientes. Porque la mayoría son de oriundos de la provincia de Corrientes, al menos recién allí. La cocaína tiene un dibujo de un delfín, no sé, o un pescado, podemos componerlo por un cinturón o una bacena. ¿Ustedes ya vienen trabajando con su cárcel de narco? ¿O vienen trabajando ya con que hay un grupo narco trabajando importante en la zona? Por los dibujos, digo, porque... Es la primera vez que nosotros nos topamos con esta clase de insignia, en lo que es... Porque no es muy habitual encontrarnos con 40 kilos de cocaína, primero. Bueno, tampoco quiero descartar aquellos 40 kilos encontrados de cocaína, encontrados en un cielo raso, ¿no? Porque es una investigación que viene de provincia, una investigación que, bueno, que la fiscalía... No quiero decir que tenía la certeza que en algún momento podía caer, pero nosotros, más allá de que no somos acusadores de ultranza, nos parecía que había una posibilidad de salvar esa causa. O sea, no nos llamaba la atención algunas inconsistencias, ¿no? Yo creo que ese sentido, más allá de que es una investigación que a nosotros nos llega por incompetencia, si mal no recuerdo, de la justicia provincial, no es muy común buscar una moto robada en un cielo raso. No sé, prácticamente es sentido común esto. Porque es en virtud, hay que recordar a la audiencia que era producto de un robo de una moto. Y también estamos atentos a los datos de esa causa. Y tampoco es... No deja llamar la atención de dónde viene la encomienda. Viene de Rosario. Es de perurullo decir que la situación de Rosario es alarmante también en este sentido. Y, bueno, y por medio de encomiendas. Entonces, hay que empezar a poner el ojo no solamente en esta modalidad que no es vieja, que no es nueva, perdón, y empezar a ver la responsabilidad de las empresas de transporte también. ¿Ellos qué metodología empiezan o aplican, puedo estar equivocado, para el escaneo, independientemente de no vulnerar la intimidad de las personas o de la vulnerabilidad de la correspondencia, para nosotros no tener que dudar de las empresas de transporte? Sí, claro. Bueno, yo soy un poco pesimista en ese sentido. Pesimismo ha estado el realismo. Nunca vamos a estar en igualdad de condiciones. Porque ellos poseen un capital económico muy fuerte que les permite acceder a ciertas tecnologías que quizás nosotros no tenemos. Por eso es importante la cuestión invertida en recursos en seguridad. Solamente por dar un ejemplo. Parte de la agrupación de gendarmería que se dedica a investigar esta clase de delitos no tiene autos. No tiene elementos para hacer un seguimiento. Se recurre por ahí a otras metodologías como usan hasta sus autos propios. En ese sentido es una pregunta pertinente. Desde el punto de vista de la justicia, bueno, independientemente de que nosotros tenemos muy buenos sueldos, por ahí estamos colapsados. Y se piensa en un sistema acusatorio que, en resumidas cuentas, es que los fiscales investiguemos y los jueces nos controlen, como debería ser lo que nosotros investigamos, como jueces de garantía, no sé si está preparado el sistema actualmente en la jurisdicción del Chaco para llevar adelante, llevar a cabo adelante un sistema acusatorio. Por una cuestión de personal, por una cuestión quizás de herramientas, de recursos. y porque la misma jurisdicción de Santa Jujuy en sus inicios tuvo muchos problemas porque no se resuelve la cuestión del sistema acusatorio dando dos contratos para la fiscalía. Va mucho más allá. Bueno, la justicia provincial es un caso testigo de la inversión que tuvieron que hacer en tecnología y en infraestructura para llevar a cabo su sistema acusatorio. ¿Tiene que haber un pueblo en algún momento de otro? Bueno, yo tengo una particular, sin perjuicio, obviamente no va a caer bien mi respuesta, no por una cuestión personal, sino una cuestión sistémica, cuando nos consultaron, obviamente nuestra opinión no es vinculante a la absoluta, y en ese momento tenemos otro procurador, la procuradora Gisca Arbó, estamos de acuerdo con ella en ese sentido, de no sé si va a ayudar mucho el fuero narcomenudeo. Yo, por ejemplo, de las incautaciones que hace el fuero narcomenudeo, a la fiscal de narcomenudeo no la conozco, físicamente no la conozco, a la doctora lo doy pesano sí, pero a la otra fiscal no la conozco. O sea, le digo decir que de las incautaciones que ellos hacen en el fuero narcomenudeo, a mí nunca me llamaron para decirme, mire fiscal, ¿cómo le va, colega? Tengo el número de teléfono, quizás ustedes pueden profundizar en la cadena de tráfico. Ahora, doctor, esta droga que se mandó nuevamente volviendo al operativo, ¿era para la provincia de Chaco destinado, digo, era de paso nada más, y si entre los detenidos estaba el conductor de vehículos? Sí, en cuanto a la cantidad y el destino, en principio iban destinadas a la provincia de Corrientes, sin perjuicio que existan puntos de almacenamiento para posterior distribución, o sea, la cadena de tráfico tiene varios eslabones. Pero en principio iba para la provincia de Corrientes, no descartamos que también venga para aquí. O sea, los 40 kilos estaban, la hipótesis es que estaban este vehículo estacionado para que alguien los cruce del lado Corrientes, porque esta droga de los 4 kilos tenía el destino de final Corrientes, ¿no? Después, bueno, el centro de posterior distribución estamos todavía investigando, ¿no? O sea, esos son los primeros pasos. Pero igual quiero volver a la cuestión de Arcomenor, no es un tema personal, es un tema sistémico, no sé si ayuda mucho en investigaciones complejas, ¿no? Porque si no, bueno, vamos a abrir un culeadurón que es, o sea, más pertinente, ¿no? Pero, ¿usted se refiere que va en investigaciones, saca unas cochas de cocaína a un joven y ahí termina todo? Sí, claro, por ejemplo, estimo, ¿no? Estimo que en esa clase de investigaciones se encauta el teléfono, se hacen pericia de teléfono, porque ellos tienen limitada la competencia cuando no solamente en cuanto a cantidad, sino en cuanto al menudeo, ¿no? Y por ahí a nosotros nos permite profundizar un poco más de dónde viene esa droga, ¿no? Se utilizan muchos recursos para eso y, bueno, nosotros tenemos un déficit tremendo, ¿no? Debe decir que nosotros somos, tenemos la verdad, todo el sistema está complejo en su totalidad. Pero si trabajan en conjunto se podría, se podría... Y sería interesante, sí. Sí, 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 sí. Bueno, yo no sé si otro colega quiere hacer, yo quiero hacerle una pregunta sobre la cantidad de droga, cocaína o droga, vienen secuestrando en lo que va del año. Bueno, no tenemos ahora, las estadísticas por lo general se realizan a fin de año. En términos cuantitativos no le podría dar un número. Bueno, tenemos números más, números menos. Estos 90 kilos de cocaína solamente en estos dos procedimientos, más el procedimiento fallido, este de Cielo Raso, que también aclarar que esos 40 kilos de cocaína, si bien es una cantidad muy relevante, bueno, para Salta no es una cantidad relevante, estamos hablando de... depende incluso hasta del territorio, pero son 40 kilos de cocaína que son repuestos muy fácilmente por la mecánica, la química, de cómo se trabaja sobre esta sustancia. Entonces, siempre cuando uno habla con la fuerza de seguridad, no nos quedemos con la foto de pisando la cocaína, bueno, incautamos cocaína, incautamos marihuana, porque no nos sirve en términos cuantitativos, sí, en términos cualitativos, bien saber desbaratar la organización, no nos sirve de nada, incautar cigarrillos, incautar comer a droga abandonada, porque realmente son motos irrelevantes para la forma en que se produce esto. ¿Qué es la psiquiatría, por ejemplo? Bueno, eso es una deuda, ¿no? Yo creo que lo he destacado con colegas suyos, y una cuestión hasta clasista, el estupefaciente, ¿no? O sea, la marihuana, la cocaína, la cocaína antes uno, solamente clases pudientes podían tener acceso a la cocaína, y hoy parecería ser prácticamente una cuestión más popular. Ahora, esa clase de drogas sintéticas, llámese, no sé, MD, algunas de estas pastillas se toman concretamente en fiestas electrónicas, tiene un componente clasista, ¿no? No sé si las clases populares, y no quiero creer que por eso no se investiga, es tóxico y es veneno, igual que cualquier otra clase de sustancias como esta, ¿no? Con la particularidad que es más compleja porque no necesita, primero, por su tamaño, segundo, porque no necesita de un clima especial, se la fabrica en una mesa de muestra, laboratorio, tres o cuatro Eisenberg, ¿no? Haciendo una referencia cinematográfica, pero bueno, trabajamos con lo que tenemos, ¿sí? Y yo creo que quería destacar, en este caso, a las fuerzas, sobre todo, que fueron las que... y el acompañamiento de la jueza. ¿La última, qué parte, en un cliente tiene que ser en el que trabajaba que esto fue la ganda, igual que era un índice de ganda, ¿es fue algún empleo? ¿El que ha sido? Bueno, procesamientos han... se han sumado dos personas en el último tiempo que fueron... tenían pedidos de captura en un procesamiento, si mal no recuerdo, que llevaban dos kilos de cocaína, bueno, a eso, a esa cantidad, suman los dos kilos. Tenían pedidos de captura, bueno, han sido indagados y han sido procesados, estamos esperando que aquellas apelaciones que han efectuado las defensas sobre los imputados queden firmes, y después, bueno, con PROCUNAR y la Fiscalía General estaríamos en condiciones de pedir elevación a juicio ya para que esto se pueda plantear en un juicio real, que es lo más relevante es ahí, ¿no? Que esto se pueda discutir, disputar, perdón, en un juicio real y público. Doctor, con el recuerdo de la investigación sobre los 40 kilos poniendo el tema, ¿se sabe la edad de los detenidos? ¿Qué es lo que se puede decir? Para trazar un... Jóvenes no son, ¿sí? Tenemos un promedio entre 30 y 50 años, o sea, no es un promedio, pero bueno, tenemos por el momento esa... O sea, jovencitos, soldaditos no son, ¿sí? Si esa era la pregunta. Sí, obviamente, y a la problemática también quiero destacar, volver a destacar, es... No podemos tener una lucha eficaz contra el narcotráfico. Primero, desde la justicia no se puede luchar contra el narcotráfico. Son las fuerzas, el primer filtro de lucha contra el narcotráfico. Si no saneamos nuestras fuerzas, ¿sí? Si no saneamos nuestras fuerzas. tenemos casos testigos en el año anterior, tuvimos muchos casos que involucraron a muchas fuerzas federales y provinciales, ¿no? Y que las mismas fuerzas provinciales se encargan de investigar a los suyos, y eso también hay que destacar, porque siempre se... Uno habla de corporativismo, ¿no? En todos los sectores, en la justicia, en la policía, y bueno, y la policía misma vemos que empieza a sanear su propia fuerza. También quería destacar eso.